Ministerio de Cultura y Promoción Artesanal Patrocina este programa Es uno de los temas del cantante Maile interpretado por Manuel Ellama Si quieren saber más, sigan el programa El pasado fin de semana estuvo cargado de actividades culturales Algunas de ellas adelantamos en los titulares Previa de la lengua materna Taller de redacción y estilo Y asistimos a la celebración del Día de la Juventud en el Centro Nuestra Señora del Pilar Se acerca uno de los eventos más importantes para el pueblo bumi Hablamos con los organizadores de esta fiesta y nos detallaron lo siguiente Falta poco para que se celebre el Día de la Lengua Materna En esas fechas, como de costumbre, los pueblos de la isla de Bioco se reúnen para festejar este evento De casualidad vimos a dos de los organizadores de esta fiesta y nos detallaron lo que se ha preparado para este año En principio la fiesta tendrá lugar Se van a celebrar todas las actividades relacionadas a este evento en Mocha Como actividades tendrán Una exposición de productos artesanales, bubis Haremos una mesa coloquio Nosotros también vamos a hacer un taller de trenzado de lipá Una pulsera bubis El día 24 habrá muchas actividades Habrán teatros, música, danza tradicionales y modernas El homenaje al homenajeado Este es el quinto año que los pueblos de Bioco celebran el Día de la Lengua Materna Los organizadores intentan que cada año sea mejor que el anterior Al preguntarle si esta edición tiene algo de especial, la respuesta fue Creo que siempre es especial el hecho de que se unan más pueblos Es especial de por sí Y también tiene especial el lugar de celebración 21 es el número de pueblos que forman parte de la organización Algunos de ellos participarán este año por primera vez Por ejemplo Barrio Las Palmas Moeri también va a estar Creo que Bacaque Y algunos más que es la primera vez que se presentan Durante cinco días, moca se convictiva en el centro de la cultura bubis Es importante resaltar que ese evento va a albergar a mucha gente Bubis y no bubis De moca hay gente exógena a moca Pero hay algo con lo que se va a quedar moca Es importante resaltar que el nombre, el renombre de moca va a sonar Todo el mundo tiene lengua materna Se ha institucionalizado por la UNESCO Y nosotros lo hemos adoptado, lo hemos cogido Y lo estamos celebrando a nivel de Bioco Pero es un evento en el cual están invitados Todos los guineanos, todos los extranjeros que viven en Guinea Con estas palabras, nos deja claro que todos estamos invitados a esta fiesta Tres meses Es el tiempo que durará ese taller En el que los participantes aprenderán a redactar Aprender a redactar y tener un buen estilo al hacerlo Es una de las habilidades que necesita cualquier periodista A la hora de ejercer sus funciones y trabajar mejor Para ello, el Centro Cultural de España en Malabo Ha organizado un taller de redacción y estilo Con el fin de ayudar a mejorar las capacidades de estos La formación tendrá una duración de tres meses Y será todos los viernes del 19 a 21 horas de la tarde A este curso se han inscrito en su mayoría estudiantes De la ciencia de la información Y otros jóvenes interesados en el tema Aunque no faltaron algunos profesores de periodismo de la UNGE El profesor Virgilio Lá, periodista y experto en la materia No quisió en el primer día centrarse directamente en el tema que les reunía Más bien, señaló que es la comunicación Ya que a su modo de ver es la clave para empezar cualquier asunto Mientras el monitor explicaba el tema del día A los alumnos se les veía atentos y receptivos Tomando notas E interviniendo con preguntas y respuestas Lo que hacía que la clase fuera más interesante Esa jornada nosotros también aprendimos una lección de vida Que fue el lema de la tarde de Don Virgilio Nunca desaprovechemos la oportunidad de aprender Aunque tu profesor sea un enemigo Los jóvenes son el futuro de un país Los alumnos del Centro Francófono Celebraron el Día de la Juventud Con estas actividades El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas Como el Día Internacional de la Juventud Y en su quincuagésimo aniversario Según la programación camerunesa Los responsables de la Escuela Francófona Integrada en el Centro Nuestra Señora del Pilar Lo han celebrado a lo grande En su quinto año de apertura El director del Centro Teófilo Simplice Junko Nos dio más información acerca de esa actividad Se celebra cada año en Camerún el 11 de febrero Se celebra esa fiesta porque los jóvenes son ellos Que son el futuro de un país Y tenemos que dar esta oportunidad a los niños Para que ellos demuestren lo que ellos saben hacer Y así lo hicieron los alumnos con varias ponencias sobre física Química o temas de salud Pero sin dejar de lado los poemas Los bailes tradicionales y modernos O el teatro que en esta ocasión Trataba un asunto que afecta a muchos jóvenes Los matrimonios forzados Un día inolvidable para los alumnos de este centro francófono Acompañaron a los estudiantes en este día especial Varios familiares y amigos Aunque también hubo otros que se autoinvitaron Con la celebración de este día El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes Intenta velar por el compromiso de cumplimiento de los gobiernos Para favorecer la participación juvenil Y aboga por que estos brinden a los jóvenes Más apoyo financiero, educativo y técnico A fin de ayudarles a convertir en realidad sus aspiraciones No me arrepiento de haber elegido la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial Fueron algunas de las palabras de este periodista Que lleva gran parte de su vida en la radio El pasado 13 de febrero se celebró a nivel mundial El Día Internacional de la Radio Bajo el lema Radio y Deportes Por motivo de esta festividad Hemos hablado con una de las voces antiguas Y valoradas de este medio en nuestro país Félix Bechiro Vuelve y Silemele de la Radio Nacional Este locutor lleva al gran parte de su vida en este medio Los atiende en el lugar que más ama Donde nos confiesa los orígenes de su pasión por este aparato Mis padres tenían un receptor Y a mí me gustaba mucho escuchar radios Radios, no solamente las nacionales Sino que emisoras internacionales Después de 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 Cuando vamos en la finca Yo decía a mi padre Yo llevo la radio en mi finca Cuando mi papá iba en la finca Después de clase Yo cogía la radio, la pongo dentro Lo llamó cutucú en el pueblo Rutú Entonces cogía la radio, la pongo dentro de mi mochila A la finca Llego en la finca Cuando veo un momentín De que bueno, vamos a descansar un poco y tal Pongo mi radio Y escucharé a mis sonas Después de la finca Lo mismo hacía O sea, desde los 5 años Hasta que vine aquí en la ciudad Creo que a los 10, 11 años Aquí lo mismo Lo que empecé a practicar Y hasta hoy Confiesa Félix Bechiro Que no se arrepiente de haber elegido radio nacional Pese a haber contado con muchas opciones para escoger Yo entré muy chavalito Muy chavalito 89, 90 89, 90 Había un curso para entrar en África 2000 Que quieren trabajar Tiempo de la cooperación española Que quieren trabajar en África 2000 Y la radio nacional Por ejemplo, fui a la radio nacional Empecé a hacer prácticas 89, 90, 91 Poco a poco, poco a poco Hasta nuestros días Adaptándome Los primeros aficionados a la voz de Bechiro Son sus familiares Te voy a contar una anécdota Cuando salía de casa Donde vivía La hermana mía Siempre decía Ya vas a tu radio Te vamos a escuchar Entonces Yo tenía estos celos Que la gente me esté escuchando Y hasta hoy en día Lo que quiero Estar en mi radio Pero los culpables de su éxito No solo son sus familiares Yo creo que El culpable es la sociedad La radio misma Porque La sociedad Primero me anima No hay mejor cosa Que a uno Le gusta el trabajo Que están haciendo Aunque lo que más llama La atención de un locutor Es su voz Bechiro confiesa Que es muy conocido A veces cuando digo No voy a ir con el coche de servicio Voy a caminar Pero es que incluso la sociedad misma No me permite caminar Debo entrar en taxi O si no ¡Ah! Bechiro Voy a tomarte un refresquito aquí Esto sí que Es un ánimo Un valor Que le hace estar más comprometido Con su profesión Muchas veces digo Voy a pedir vacaciones Pero mi moral Dice ¡Nada! Vacaciones nada Mi radio Ahí estamos Para ser un buen locutor Estas son las recomendaciones Que les ofrece Bechiro Escuchar a otros Imitar Pero tú mismo Debes tener tu estilo Con este simulacro De uno de sus programas Abandonamos La cabina de estudio De Félix Bechiro Huele Visele Mele El Radio Nacional De la República de Guinea Ecuatorial Radio Malabo Este es el programa Malabo por la tarde Malabo Suar El programa Del buen fin de semana El programa De la Bon Weekend El programa Sabus Guarico Guarico Bueno Impresionante Ok, gracias Estamos en vísperas Del Año Nuevo Chino Una festividad Con muchos años De historia Paz Desarrollo Y el cuidado Del medio ambiente Son los deseos Para este año Tuvimos la suerte De que los directivos Del Instituto Confusión Inecuatorial Nos abrieran Las puertas De su casa Y nos enseñaran Parte de su futuro Lo que estamos preparando Es el típico Chauza Una especie De ravioles Sino que se come Durante la fiesta Del Año Nuevo Chino La víspera Del Año Nuevo Equivale a la Noche Vieja Occidental Ese día Se reúnen familiares Amigos y conocidos Para decir adiós Para decir adiós al año vencido Y dar la bienvenida Al que comienza Cuando la familia Está unida Se juntan Para comer esto Para desearse entre ellos El feliz año nuevo Porque va a traer la riqueza En occidente El año comienza El 1 de enero En Asia Inicia a finales de enero O principios de febrero Variando así el día En base Al calendario tradicional Conocido como Lunar Esta festividad Tiene una historia De casi 4.000 años Es conocido también Como fiesta De la primavera El primer alimento Que preparan Son los raviolis Que simbolizan La unión La suerte Y la riqueza Para toda la familia El horoscopo chino Está representado Por 12 animales La rata El buey El tigre La liebre El dragón La serpiente El caballo La cabra El mono El gallo El cerdo Y el perro Este último Es el que presidirá El 2018 Cuya festividad Recae El 16 de febrero En el año del vego El pronóstico es Es la faz El desarrollo social Y el cuidado Del medio ambiente Porque son los temas Importantes De todo el mundo Ahora mismo En la cultura china La suerte Siempre ha tenido Una gran importancia Para el éxito De las personas Por lo que estos rituales Garantizan Que el nuevo año Vaya mejor Con ocasión de nuevo año chino El instituto Confucio Organizó varias actividades La unge Fue el lugar elegido Para esta festividad Ahí encontramos A Nancy Quien nos recibió Y dio a conocer El desarrollo Del evento El año nuevo chino Es una de las fiestas Más importantes Para los chinos Y hoy Se celebra La víspera Luego Desde el instituto Confucio Han traído Distintas actividades Esto se llama Diento Lo utilizan Para A ver Lo van chutando Y en este caso Estoy haciendo un juego Que consiste en que Que llega a 10 Puede ganar una tarjeta Nos hizo recorrer Por todos los lugares Habilitados Y pudimos descubrir Aquello que podían ver Los que se acercaran A este lugar Pese a que nuestra guía No haya pasado Gran parte de su vida En China No se quedó corta Frente a los elementos Culturales De ese país Aquí pueden ver Es una especie De teatro Cuando ellos hacen Unos teatros A través del cual Ponen una tela Y detrás unas luces Y los espectadores Ven en la otra parte Como sombras Y cuentan historias Antiguas De China Esa máscara La utilizan Para la ópera Tradicional China Aparte de todo Lo enseñado Por nuestro personaje También se habilitó Una exposición De varias vestimentas Chinas Lugar Que se eligió También para ofrecer Esta melodía Al público Y este baile El té La escritura Y algunos juegos Chinos Fueron otras cosas Que se pudo apreciar En esta tarde Estas actividades Hicieron entender Que todo estaba listo Para recibir El nuevo año La comunidad china Residente en Malabo Celebró la entrada Del 2018 La esplanada de la ONGE Estaba llena De profesores Y alumnos Así como invitados Que por tal ocasión Se reunieron Para esta festividad Fueron varias Las actividades Preparadas Para el evento Pero nuestras cámaras Captaron estas ¡Gracias! Obtener un ejemplar Del libro Que te gusta Sin tener que comprarlo Es la oportunidad Que tuvieron Los que asistieron A ese acto Por razones de su Décimoquinto aniversario El Centro Cultural De España en Malabo Está organizando Una gama de actividades Entre las cuales Está el Buffet de Libros Se trata de una actividad Que realiza esta institución Cultural Para regalar Algunas obras De diferentes escritores Al público A fin de que puedan leerlas Donde cada uno de ellos Quiera Y eligiendo El momento más idóneo Sobre la mesa Habían distintos libros De escritores nacionales E internacionales Entre ellos De boca en boca Cancionero tradicional De Bioco Y otros más Para llegar Hasta el Buffet Y obtener Un ejemplar Era necesario Colocarse En fila india Con el objetivo De mantener El orden Y dar oportunidad A todos los participantes Para que puedan Escoger Su libro favorito Todo lo que hace Una persona A favor de la humanidad Tiene su importancia Y su valor Ellos sirven Para cultivarse Y tener noción Sobre Yo por ejemplo Lo que he coido Es para tener Un poco más Noción Sobre mi propia Cultura La nombonesa Ya que nuestras lenguas Se están perdiendo Tener un libro Semejante Sirve Para mantener Nuestro legado cultural Aparte de ofrecernos Un legado cultural También Nos ayudan A saber más Al conocer Abrir nuestra mente Sabiduría Salud alimentar Nos conocer En el Buffet De los Libros No solo van a acudir Los jóvenes Sino que también Se han acercado A este evento Gente de diferentes edades Es una revista De literatura hispana Publicada por la Agencia Española De Cooperación Internacional Para el Desarrollo Fue fundada en febrero De 1948 Y desde entonces Ha tenido una periodicidad Mensual Cuyo objetivo Es transmitir La cultura hispanoamericana A otros continentes Se trata de la revista Cuadernos Hispanoamericanos Que tras haber cumplido 70 años Desde su primera publicación Siendo la revista De habla hispana Más antigua Los responsables De cero cultural De España en Malabo Organizaron una exposición Y charla Para dar a conocer Esta revista En el quinto aniversario De su institución El encargado De llevar a cabo Esta conferencia Fue José Antonio Quien de una forma Electiva Dio a conocer Al público La historia Y el recorrido De esta revista A lo largo De sus años De existencia Exaltando Que el único Cuarto dinero Que ya logró Publicar En ella Es el escritor Justo Bolequia En la edición 1476 Y los temas Que podemos encontrar En su interior Son de interés general Según Álvaro Ortega Y el torno Y el torno El centro cultural Más abiertos Ya no tanto Pensado únicamente En el mundo Tradicional español Después de las preguntas Y respuestas Se clausuró la charla Para después Proceder al reparto De las antiguas ediciones De la revista Pudiendo llevar Algunos Más de dos Segundares En la misma línea De actividades También están Las manualidades Juegos Y cuentacuentos Dedicados Exclusivamente A los pequeños La biblioteca juvenil Ha sido el escenario Donde se ha llevado A cabo esta tarea Tranquilidad Atención E interés Es el ambiente Que se ha registrado En el rincón Donde los niños Estaban escuchando Los cuentos Los monitores Hermelindo León Y Ambrosio Ondón Explicaron detalladamente Las escenas De los cuentos Y las actuaciones De los diferentes personajes Tenemos que Sembrar Cuidarlo Sembrar las cosas Que hemos cortado Hemos comido Hemos sacado Del lugar que estaban Pero tenemos que Volver a adelantar Ambrosio Ondón Explicó la importancia De esta actividad Les hemos invocado Sobre la importancia Del medio ambiente Como los cuentacuentos Que hemos tenido Que repasar Nos han hablado De una historia Que acontece En los varios países Especialmente Aquí en Guinea Ecuatorial Que contamos Que teníamos Más recursos De la naturaleza Los bosques Y todo eso Está acabando Después de escuchar Los cuentos Los muchachos Se dirigieron Al otro punto De la biblioteca Para plasmar Sus habilidades artísticas Sobre el papel Compañía Compañía Basos tendidos Basos tendidos Puño cerrado Puño cerrado De los arriba De los arriba Homenajear al cantante Maile A través de la moda Fue la finalidad De este evento Organizado en el ICEF A este ritmo Comenzó la noche de moda Que organizó El diseñador Chamba En colaboración Con el ICEF Mohamed Awala Conocido como Chamba Lleva varios años En Guinea Ecuatorial Es diseñador Y gran admirador Del fallecido cantante Maile Razón que le impulsó Presentar su nueva colección Homenajeando a este cantante El percusionista Eiyama Interpretó Algunos de los temas De Maile 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 faeció El 1 de diciembre Del 2017 Fue uno de los mejores cantantes Que tuvo nuestro país Aunque él ya no esté con nosotros Siempre se le recordará Gracias a sus temas Pese a que muchos No quisieron expresar verbalmente De cómo se sintieron De cómo se sintieron Al escuchar la música De Maile en directo Los gestos de los de ahí presentes Hablaron por sí solos Un mes Es el tiempo que les ha llevado Organizar este evento El resultado no era de esperar Porque al final Todos disfrutaron Concierto, teatro y conferencia Son las actividades Que les proponemos Para este fin de semana El sábado En el Centro Cultural de España En Malabo Podrán disfrutar De una obra teatral A las 19 en punto En el Centro Cultural de España En Bata Se organizará una conferencia Sobre el mecanismo De protección De la cultura andobé Esto a las 19 en punto En el siguiente capítulo Festejaremos El Día de la Lengua Materna Les dejamos Con estas imágenes En el próximo capítulo Vendremos Con lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!